¡Música! ¡Excelente programa hemos tenido el día de hoy! Fíjense todo lo que hicimos. Hicimos ejercicios, aprendimos a cuidar nuestra salud, tuvimos hábitos saludables. Me parece que el día de hoy hemos desarrollado un programa excelente. ¡Ah! Quiero terminar poniéndonos serios. Quiero desarrollar ahora un concepto que espero que todos puedan entenderlo. Y el que no lo entiende, por favor, pregunta, levanta la mano. A ver si entienden esto. ¡No! ¡No! El día de hoy queríamos terminar a todo ritmo porque, ¿saben a quién invité? A mi amiga Gaby Sonis, que les va a rapear un poco haciendo el cierre de este programa. Gaby. Hola, amigos y amigas. Soy Gaby Sonis, rapera de Paraná. Y hoy me sumo a este programa que habla de salud para reflexionar un poco sobre lo que aprendimos y también para construir siempre para adelante. Así que, bueno, vamos con un rap que sea de conciencia y que sea para avanzar. Siempre para avanzar. Yo acá, desde casa, y lavándonos las manos siempre. Así que, bueno, arranquemos. Usemos el rap para comunicar, para poder largar lo que nos hace mal por fuera y también por dentro. Compartir con otros nuestros pensamientos del cuidado personal y de quienes nos rodea. Allá afuera hay una pandemia que nos noquea. No sé si es inventado o es una guerra. El coronavirus se aniquila y nos encierra. En nuestro territorio una epidemia histórica. El dengue se traslada de ciudad en ciudad porque es nuestra realidad y se vive con verdad. La salud va a mantener viva a la humanidad. Nuestra salud, nuestra realidad. Mantener viva a toda la humanidad. No dejemos a las pestes triunfar. Intentemos vivir y que sea de verdad. Entonces les propongo pensar en nuestras vidas, en nuestras familias, en amigos y amigas. Porque hoy es esto y mañana es otra cosa. Entendamos que la vida no es siempre color de rosa. Es fulera, pero también se pone hermosa. En nuestra existencia es súper poderosa tomar decisiones sobre algunas cosas. Y te digo que la prevención es la más virgosa. Se dice que es mejor prevenir que curar. Y ni te digo si se trata de algo que nos pueden matar. Nosotros vamos a construir para avanzar. Y el que no quiera sumarse se va a ir quedando atrás. Ey, construir para avanzar. No queremos tener que curar. Sumate, no te quedes atrás. Luchando siempre, vamos a ir por más. Atención con el contagio y la propagación. Los bichos entran en el cuerpo y también en el corazón. En el espíritu, en el alma y la emoción. Y el mayor aprendizaje es ponernos en acción. Cuídate, cuídalo, cuídala, cuidémonos. Lavate las manos, quédate en casa con reflexión. Siempre habrá asistencia si vivimos con conciencia. No vale la indiferencia y mucho menos la violencia. La salud de todos nos puede salvar. Porque además de vivir, nos merecemos disfrutar. Así que, che, nos podemos salvar. Vivamos juntos para poder disfrutar. La Gaby sí está acá rapeando. Siempre con un mensaje comunicando. Gracias a ustedes que están escuchando. Porque juntos vamos a ir avanzando. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, las quiero mucho. Y espero que estos mensajes sirvan siempre para crecer, para construir y para estar unidos siempre. Y vamos terminando este, nuestro primer programa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos ahí del otro lado. Nosotros acá. Y recuerden que esta relación recién comienza. Vamos a estar todos los días acompañándote. Y recordá que acá, acá vas a poder encontrar toda la información. Acá en el portal Aprender. Queremos recibir tus saludos, tus mensajitos. ¿Sí? Seguimos en contacto. Gracias.